Este eso va para toda tu gente bonita, hermosa y para todos los Juguetes Olvidados papi, eh. Ahí va. ¡Eso! Estás viendo Juguetes Olvidados. Rescatadores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Juguetes Olvidados. El día de hoy estoy muy contento y muy feliz porque el día de hoy nos vamos a aventar una restauración. Y no nada más eso, el día de hoy también vamos a ver una de las mejores colecciones que conozco. Acompáñenme en esta aventura llena de nostalgia y llena de Juguetes Vintage porque se van a poner bastante buenos. Mi querido Iker, ¿cómo estás? Hermano, bien, ¿y tú? Muchas, muchas gracias por abrirnos la puerta de tu casa. Al contrario. Estoy muy, muy agradecido. Rescatadores, él es Iker, uno de mis mejores amigos. Y el día de hoy vamos a restaurar a nuestro Pulsar. Sí. Y también vamos a ver un poquito de tu colección, digo, aprovechando el espacio. Bien, bienvenidos. Me da bastante felicidad tenerlos aquí a los dos, ¿no? A tu hermano que es mi cuate también. El Uber está en la cámara. El Uber nos toma video, claro que sí. Digo, tenemos algunas piececitas, creo, pues bastante bonitas que podemos disfrutar y enseñarles a tus seguidores. Y bueno, lo importante es darle vida a ese juguete otra vez. Hay unas figuras que me encantan muchísimo siempre que venimos las chuleo. ¿Qué nos puedes contar un poquito? Ah, digo, sin espolear. Pues tenemos algunas cositas ahí importantes, algunas cosas japonesas que yo creo que mucha gente no ha visto o si las ha visto las va a reconocer. Y bueno, es interesante también, ¿no? Hablar de esa parte de la historia de cuando los mangas llegaron a México y la nostalgia, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Prepárense una buena botana o una muy buena bebida porque el día de hoy se va a poner bastante bueno. Yo estoy bastante emocionado y pues el día de hoy nuestro buen Pulsar es parte de este video. Me adelanto. Vamos a darle una segunda oportunidad poniéndole la pieza que le hace falta aquí en el brazo, el muñón. Y también hay que pulir el pecho de nuestro Pulsar. Vamos a comenzar nuestra restauración. Lo primero que vamos a hacer, pues, por el problema principal que es el brazo, ¿no? La falta del muñón de nuestra pieza. Como pueden observar, el dueño anterior al parecer lo quiso también reparar o restaurar, pero, pues, lo pegó de más. Exageró con el pegamento, con el cianocrilato. Para no dañar más nuestra figura, les voy a mostrar cómo se va a poder reparar esta figura sin tener que abrirla. Y, pues, para eso tenemos la otra pieza. Esta es de su enemigo, de Hypnos. No es ni siquiera del mismo tono, no es del mismo color. Pero, también a esta le vamos a dar una segunda oportunidad porque nosotros ya también la habíamos ocupado para reparar a un... al Jungle Beast, ¿no? Un Jungle Beast, sí, el pie, el tobillo. Este Jungle Beast también es una de las reparaciones que hemos hecho aquí en el canal. No del mismo, pero, pues, es un knockoff de este King Kong. ¿Ya viste el brazo? Sí, sí se emocionó, se dejó llevar con el cianocrilato. Yo creo que venía totalmente pegado, pero, pues, digo, a nosotros nos lo entregaron así. Pues, lo primero que vamos a hacer va a ser crear micro ranuras, de las cuales nosotros, pues, vamos a poder, pues, adherirnos bien, adherirnos correctamente a la figura. ¿Me quieres dar tu íqued? No, 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 dale, dale, tú eres el respeto. No me vayan drogar, digo, aparte esta es una pieza bastante icónica, ¿no? Porque es mexicana, aparte. Así es, esta es Zipza. Zipza setentera. Sí, 1972, ¿no? Si no me equivoco, de Matel Zipza. No sé, ¿este qué año viene, bueno? 76, 78. Y, pues, ahí está. Ahí, en teoría, ya quedó. Ya quedó bien alineado. ¿Cuál es el siguiente paso, amigo? ¿Cuál es, a ti, si te has dado la tarea de restaurar algunas figuras? Alguna vez, pero la verdad es que no tengo la experiencia, realmente yo lo hacía muy manual, o como lo hacíamos, no sé, sin experiencia, que, pues, es fácil calentar un tornillito y clavarlo, ¿no? Las mamás hacían mucho eso. Sí, claro. A mí mi mamá me tocó que reparara nuestros juguetes así, con un clavo, paz, traspasaba y ya quedaba. O si no, ¿sabes también cómo? Mi mamá lo que hacía es un tornillo y la amarraba una liguita y en el otro lado perforaba igual con el tornillo caliente, ponía un O-ring o una liga, lo tensaba al otro lado con otro tornillo y como la liguita era chiquita, pues, te regresaba, o sea, quedaba como a presión. Que daba medio guanguito, pero daba movilidad, ¿no? O sea, te duraba, pues, otras cantidades bastante importantes. Sí, porque, digo, cuando uno es pequeño, pues, sí usas los juguetes para lo que son, ¿no? Es que justamente eso es lo que me gusta a mí transmitir, porque nosotros, aparte de reparar, digo, ya ahorita, ya de grandes, de adultos, pues, es nuestra manera como de darle una segunda oportunidad y exhibirlos y, pues, digo, jugarlos, esposarlos. Hay pequeños, este, seguidores que, pues, digo, me preguntan cómo repararlos porque precisamente ellos siguen jugando con ellos. Exacto. Y ahora, pues, son obviamente las nuevas generaciones, ¿no? Sí, exacto. Que realmente aprecio porque, pues, ya la mayoría ya también está, pues, en otra onda, ¿no? Con los videojuegos, ya con plataformas móviles y, pues, cosas que hay. Sí, fíjate, es triste. Qué bueno que tocas ese tema. Yo a mis hijas me he cansado de comprarles juguetes. A las grandes sí le gustaban un poco más que a las pequeñas, pero desafortunadamente los dispositivos inteligentes ahorita han absorbido mucho la manera de jugar, ¿no? Muchísimo, de hecho. Y, por ejemplo, mi hija mayor es muy cuidadosa con sus Barbies porque, pues, sí las peina y todo. Y la chiquita no se hacía bien a cosas. Pero no es como antes, ¿no? De que, por ejemplo, estábamos hablando de la película de Barbie, ¿no? Que la Barbie tasajeada o con el pelo. O sea, mi esposa tiene muchas que ella tasajeó. Inconscientemente era su manera de jugar, ¿no? Exactamente. Exactamente, ¿no? Porque decías, bueno, quiero cortarle el pelo a mi Barbie con el pelo largo y ¡pum! Le dabas. Y, pues, esto que estamos haciendo realmente, pues, es interesante. Yo no lo había hecho así, ¿no? Ya más profesional como tú. Pero, bueno, hay que seguirle, pues, dando una segunda oportunidad al juguete que ahora es para adultos. Realmente nunca les he contado cómo iniciamos nosotros, pues, reparando nuestras figuras. Y es que nosotros, digo, tampoco es como tú que tuviéramos la infancia más difícil. Pero, digo, costaba un poquito de trabajo. Una, conseguir las figuras, los juguetes. Y dos, pues, también que tu mamá no te regañara, ¿no? Exacto. Nosotros lo rompíamos y decía, güey, ¿de qué manera? Lo tengo que reparar para que mi mamá no lo, no me regañe, güey. Fíjate, yo, yo tuve como alguna cosa en mi infancia. Yo sí, mi papá, por ejemplo, era muy exigente, ¿no? Entonces me decía, no le quites la ropa. Sí. Y no le quites las armas. Y casi, casi mi papá quería dejarlo en el blister. Obviamente, a esa edad, no quiero dejarlo en el blister. Entonces, yo alguna vez, y me acordé ahorita que estamos viendo esto de los muñones, yo tenía un He-Man, pero me chocaba que nada más era He-Man o Skeletor. No había más, ¿no? O era He-Man o Skeletor. Entonces yo les rompía los brazos para que me compraran otros muñecos. Entonces, por ahí tenía yo una cajita donde tenía puros He-Manes, tú sin cabeza o sin brazos. Y ahora lo veo y me da tristeza, ¿no? Digo, ching, cómo fui tan malo para romper los muñecos, ¿no? Por conseguir otro. Digo, ahorita ya los veo de otra manera. Ya realmente, pues ya los ves en cuanto a costo, en cuanto a la nostalgia que uno tiene, ¿no? Los recuerdos. Pero eso me acuerdo mucho de, pues, lo que estás diciendo, ¿no? Que los papás, pues, te decían, cuídalos o no los maltrates o no hagas esto. Pero bueno, eres niño y juegas, ¿no? Y como por ahí dicen, el juguete es para jugar. Es un poquito difícil hacer que los niños entiendan, pero también es sano, porque la verdad a mí tampoco me parece mucho que esté tanto tiempo en la... En el dispositivo electrónico. Sí, sí, no, a mí me molesta, pero desafortunadamente yo lo comprendo en qué su era o su época y, pues, ellas así son y así, pues, nacieron, ¿no? Entonces, el meterle algo así, pues, yo lo hago un poco porque afortunadamente me gusta el coleccionismo. Entonces, yo a las dos les he metido que la Raymond Bride, que la Cabbage Patch, ¿no? Las Barbies antiguas. Cosas que no le tocaron. Yo les pongo mis caricaturas. Entonces, ellas han visto Remy, que las ven y se aburren tremendamente, pero bueno, hay algunas que sí les gustan, como Los Rescatadores, Chip y Dale, no sé, la de Aventureros del Aire. Todas esas caricaturas que veíamos cuando éramos niños. Bueno, yo soy un poco más viejo que tú, para empezar, ¿no? No, pero aparte también lo chido es que las caricaturas que te tocaron o me tocaron son un poquito, pues, digo, más, o sea, involucras al público infantil. Exactamente. Porque ya las nuevas ya están como ya involucras, ¿no? No, no, están fuertísimas, sí, no, yo las veo. Ellas ven una, creo que se llama Grand Defaults o no sé qué cosa, que yo sí la veo y digo, ¿qué hubo con estas cosas marcianas? Los Esquibir y Tole, ¿no? Exactamente. Apenas son los que salen de las tazas, que a mí me tocaron Los Caballeros del Sueco y no eran lo más sano, ¿no? Hay una caricatura que a mí me encanta que se llama Jinete Sable y yo creo que mucha gente no se acuerda o no la conoce, que son de las pocas caricaturas que si tenías como televisión de paga en ese entonces o parabólica podías verlas, ¿no? Porque no llegaban desafortunadamente todas a las cadenas nacionales, ¿no? Hay una muy famosa que la hizo Tatsunoko, que se llama Tecaman Blade. Esa es un cuate que es un guerrero, se pone una armadura y anda en otro robot, pero lo usa como patineta. El robot se llamaba Pegaso. Se llamaba Tecnomán en español, la pasaban en el Anime Visión en esa época. Es el mismo creador de Gachaman o Fuerza G, que creó Kachan, que también es un cuate en una época... La guerra de los planetas. Ajá, se destruyen todos los mundos y queda un superhéroe que agarra una armadura y, bueno, protege a los demás. Más o menos es el tema. Con nuestro taladro de broquero, ¿vale? O nuestro taladro de mano, ya marcamos el centro del muñón, ¿dónde va a ir? Pues, obviamente, la pieza que vamos a reemplazar, ¿vale? Entonces, nosotros ya agarramos de aquí el centro. De hecho, ya están marcados. No sé si se alcanza a ver. Aquí están marcados. Sí, sí, sí. Tomaremos la unión de los dos piezas. Sí, como referencia. Ajá, como referencia sería un vector. Aquí también vemos el otro. Entonces, ya nada más hay que... Oye, Iker, y por ejemplo, ¿cómo comenzaste como coleccionista de juguetes? Fíjate qué buena pregunta me estás haciendo. Fíjate que yo empecé hace, pues, ya muchos años. Yo creo que empecé por ahí del 2000... No, miento. Yo creo que iba en la secundaria, iba en segundo de secundaria. Empezaron a ver el auge, ¿no? De las convenciones en México. Y yo coleccionaba... Yo no coleccionaba nada vintage, nada jimá, nada de esas cosas. Yo coleccionaba macros. Me acuerdo, empecé con macros. Empecé comprando las Valkirias, ¿no? Porque me gustaba la transformación del avión a robot y, bueno, todo lo que hacía. Entre ellas, coleccioné, pues, las primeras de una marca japonesa, que eran los Alfas. Esas salían en el 85, 86, si no me equivoco. Era la marca Taken o Taken. Y empecé a comprar esas. Después, me enfoqué mucho en comprar las caricaturas. Y empecé a descubrir muchas caricaturas, ¿no? Que tenían robots. A mí me encantan los mechas o los robots transformables, que no sean transformers. Entonces, conseguí Argus, otra caricatura. Por ahí hay figuras de Argus bastante bonitas. Después de Argus, me seguí enfocando en Robotech. Tuve cosas de Robotech. Después tuve algunos modelos de armar de Gundam. Y posteriormente conocí Giver. Para mí, yo creo que la serie con la que más me he quedado es con los Alcores Galácticos. No son los antiguos, pero son los nuevos que sacaron apenas. Los de Super 7, ¿no? Los de Super 7. Y creo que están bien realizados, ¿no? Sobre todo el tamaño. Esa figura grande, tipo Thundercat o He-Man. La verdad es que a mí me gusta mucho esa escala. Pues ya quedó. En teoría ya es el final de nuestra restauración del brazo. Y el siguiente paso es ya con nuestro pegatanque. Reforzarlo, ¿no? Reforzado, ajá. Que ya quede en su lugar. Que el refuerzo no es para que se suelte el anclaje, sino para que más bien no gire, ¿no? Para que no tenga este movimiento. Sí, porque el que gira es el brazo. Exactamente. Y el brazo gira precisamente sobre el bolt joint del anclaje. ¿Vale? Entonces... Y esto obviamente, aunque se vea de otro color, no se va a ver, ¿eh? No se va a ver para nada. Ya vamos a ver por fuera. Y por dentro para que se agarre de... Todos lados. Y de aquí hay que alinear... Eso es lo que tengo que hacer. Nuestro bolt joint. Para que quede en su lugar. Debe quedar justo al centro, ¿no? Pues ya quedó ahí nuestra restauración, nuestra reparación. Este epóxico pega aproximadamente... O sea, que fija bien aproximadamente unas 24 horas. Así que, pues, lo vamos a dejar toda la noche. Todo el día lo vamos a dejar. Y, pues, mientras nos vamos a seguir con la colección del buen Iker. Y que, pues, nos comparta un poquito de lo que él colecciona. ¡Ay! ¿Con qué te pusiste de acuerdo, ¿o qué? Mira. ¡Ah, perro! Mira nomás. Mi papi Edgar, qué hermoso te ves desde aquí, ¿eh? Igualmente, papi. ¿Cómo estás? Todo bien, papi. A nivel correcto. Muéstranos, güey. ¿Cuál es la pieza más preciada de tu colección, güey? Mira, pues, este ahora sí que es mi pedacito de cielo. ¡Ah, ándale! ¿Ese qué? Con su póster ahí. ¿Ese de dónde lo rescataste o qué? Ese es el de la película promocional. Empower Con. Un fan que después se hizo muy buen amigo. Me lo regaló, el póster promocional. Y la Brab, le llaman la Brab, que es la capa de Skeletor. Esa, pues, me la traje de Querétaro. Ahí con mi carnalito Luis, el Pelón Villagómez. El Pelón Villagómez. El Pelón Villagómez. Y acá tengo lo que son las firmas, checa papi. Se me hace muy chingón esa dinámica que tienes de reparar, güey. O sea, cómo lo manejas, cómo la nostalgia le das vida. Eso se me hace muy chingón, muy genuino, güey. Y es que todos como coleccionistas empezamos por eso, güey. Por nostalgia. Un bonito recuerdo. Siempre. No, y es lo que haces. O sea, haces como revivir esa párpate, ¿no? El niño interno. Porque yo en su momento, o sea, yo tengo mucho match en lo que haces contigo. Porque en su momento los juguetes, o sea, sí los jugué, sí los destruí, sí los aventé. O sea, hice todo lo que tenía que hacer con ellos en mi infancia. Y ahora que veo cómo rescatas ese juguete, dije, ¿dónde quedó ese juguete? Que le quebré el brazo, que se le cayó la cabecilla, que no tenía la pierna, que no funcionaba el resorte, que a lo mejor el mecanismo del punch ya no servía. Digo, qué chingón si yo hubiera tenido como ese instinto, ¿no? De repararlo, pues éramos niños, ¿no? Y ahora de adultos que tú hagas esto y lo compartas, se me hace a nivel correcto, papi. Dejemos ir a Tijuana en algún momento en el canal. Ojalá nos deja trascender, güey, que nos deje viajar también. ¿Qué onda? ¿Se puede algún día ver ahí tu colección o qué onda? Papi, eres bienvenido. Aquí en esta guarida, en esta cueva coquetona, tienes tu espacio, papi. Aquí armamos una orgía ancestral. No, pues un saludo a nivel correcto desde Tijuana, aquí, el Cristo de Tijuana, de los Eternia Pimps. Es un placer poder compartir este momento contigo, mi Edgar. Que no se les olvide de dar su like. Estás viendo Juguetes Olvidados. Recuerda siempre darnos una segunda oportunidad. Están viendo Juguetes Olvidados. Juguetes Olvidados, no mames, güey. Esa madre está bien perro, güey. ¿Tus redes sociales? Pues estoy ahí en Facebook, como los Eternia Pimps. Estoy en Instagram, igual, como los Eternia Pimps. Y en YouTube, igual, güey. Los Eternia Pimps. No Eternial, ni Pimps. Está curado porque la raza me cambia el nombre cada rato, pero lo uso como comedia. Entonces está cool. Este, eso va para toda tu gente bonita. A todos los rescatadores. Juguetes Olvidados, papi, ¿eh? Ahí va. ¡Eso! Llegó la hora. La cabra. Sí, va a decir chingüenchona. Ahora sí. ¿Por qué estaba resguardada, mi querido Eker? Bueno, aquí en este espacio, es un pequeño espacio. Realmente tengo como lo que más me gusta ver. O lo que en el momento lo puedo agarrar y a lo mejor moverlo o limpiarlo o no sé, ¿no? Entonces aquí tengo como cositas como lo más importante para mí. ¿Podría decirlo así? Ajá, podría decirse. Entonces, bueno, vamos a enseñárselos. Tiene llave, obviamente. Tengo dos hijas. Una pequeña que le gusta agarrar cosas. Entonces, pues tiene un poco de seguridad para que no pase nada. Y bueno, esta es parte de la colección. Tengo, pues, cosas nuevas. Estas son algunas de las figuras de Origins. De Origins, exactamente. Es como que lo más fresco, ¿no? Exactamente. ¡Ah, perrillo! Y bueno. Ahí. Sácalo, sácalo. Aquí está algo bastante bonito. Esto tiene poquito, ¿no? Ajá, esta es una adquisición nueva. Uy, pero ve cómo brilla. Está, pues, creo que está impecable. Sí, sí está muy, muy, muy bonito. Y bueno, tiene aquí una cosita, miren. Y bueno, esta figura es de 1983. Es de Kenner. Y bueno, trae la figura de acción. Es el buen Michael Knight. Y el Kit, ¿no? El Knight 2000, ¿no? Que el bueno Kit decía, abríbame y llámame Kit, ¿no? Así es, sí. Sí, porque estaba muy largo de Sierra Knight y Industry 2000. Exactamente. Yo nunca lo tuve de pequeño. Realmente, yo lo conocí por videos o fotos. Ya siendo adulto, me di a la tarea también como de buscar en internet los juguetes o lo que había salido de las series de los ochentas. Y encontré esto, ¿no? Pero el tamaño está muy bien, ¿no? Sí, está excelente. Tenemos ahí unas figuras medias raras. No son viejas, son más o menos nuevas. Eso se llama Escaflón o la visión de Escaflón, como se conoció. Es una caricatura que pasaron en los noventas. Es de los ochentas, pero la pasaron en los noventas en TV Azteca. Entonces, ese es uno de los malos. Aquí está el... Pero estaba chido porque todavía Esca traía cosas que obviamente eran raras, ¿no? Exactamente. O sea, eran caricaturas que... O sea, por ejemplo, lo que yo te decía BTX. O sea, nadie conocía BTX, pero lo agarraban porque decían, güey, tengo caballos de suecos. Y esto es muy similar. Este es el Escaflón, el famoso Escaflón. Es un dragón, se supone. Que, bueno, tiene una interacción con el usuario que se activa con su sangre. Esto es un corazón de dragón verdadero, donde se activaba con la sangre del piloto. Ok, era lo que lo potenciaba. Exactamente. Entonces, adquiría la conciencia del piloto. Y, bueno, pues depende tu carácter o tu fuerza, pues era la fuerza del robot, ¿no? Ese también es uno de los buenos. Este es como un caballero. Era... La caricatura era muy buena porque era dividida en reinos. A mí, la verdad, sí me interesaba compartir esto porque la verdad es que son de las figuras que siempre que vengo, güey, te lo digo, me gusta verlas, siempre que vengo me gusta así, este, observarlas. Tenemos un poquito de calabozas y dragones, ¿no? Exacto. Estas figuras nunca fueron hechas en los ochentas. Entonces, yo creo que la mayoría de los que somos de los ochentas nos hubiera gustado tenerlas, ¿no? Realmente, aquí le aplaudo a Hasbro que las haya sacado. Solo que la movilidad está algo frágil. Son muy frágiles. Yo no las he sacado. Como ven, ustedes están selladas. No quiero sacarlas porque me da cosa que se rompan. Apenas salió la colección. Yo estoy a la espera de que salgan los otros tres que me faltan. Que es el mago. Bueno, son los dos magos y el caballero. Que no salen aquí, pero bueno, es lo que estoy esperando. Todavía no los he visto. Entonces, bueno, estamos en la espera. O sea, ahorita salió la acróbata. Ajá, la acróbata, el arquero. El arquero y el bárbaro. El bárbaro, sí. Y el maestro del calabozo y el malo, ¿no? Que es el hijo. Este es papá de este. El vanger, exactamente. Aquí hay algo que a Edgar le gusta muchísimo. Ah, bien, lo chido. Qué bueno. Estas figuras, estas son un poco más recientes. Estas salieron en el 2018, me parece. Esto se llama Giver. Estas las hizo Figma. Realmente son japonesas. Tienen bastantes puntos de articulación. Y esa que agarró es la primera. La marca es Max Factory. Totalmente japonesa, igual. Y esta tiene un increíble movimiento. Se hacen casi todos los movimientos de la caricatura. Este es su poder. Es el Giver 1, el Giver 2 y el Giver 3. Este también está espectacular. Este también es Figma. Es de la escala de este. Y aquí viene el mero mero, ¿no? Este es el antiguo. O sea, este y este, ¿no? Ajá. Pero esta es la escala de este. Exactamente. Vamos a ver que este es el Giver 1 y el Giver 3. Y bueno, este es mi favorito, que es el Giver 1, pero evolucionado. Este ya es un Giver gigante. Y este tiene la máxima armadura. Se supone que la serie habla de un manga donde un chavito encuentra la armadura, que es una armadura extraterrestre. Se la pone por accidente y, bueno, se empieza a evolucionar, ¿no? Supuestamente la armadura te acelera tus habilidades como humano. Pero llega un momento en que evoluciona de este tamaño porque los enemigos son unos monstruos que se llaman sonoides. Esos monstruos, pues, atacan, ¿no? Y no hay manera de destruirlos. Aquí lo curioso de esta serie, y ustedes no lo van a creer, hubo una serie live action que hizo Mark Hamill. Luke Skywalker salió, fue parte de la producción y él salió en la película. Sale como un pequeño reportero, no sé cómo le podemos decir. Y bueno, lo matan luego. Un pequeño papel, ¿no? Un pequeño papel, pero sale Mark Hamill, ¿no? Mark Hamill es un fanático de Giver. De hecho, alguna vez lo entrevistaron y lo dijo. Las dos películas que son de live action las hizo Mark Hamill. Entonces, tiene historia. Como unas 10, 15 figuras más. ¿Qué pasó? Mío. ¿Qué pasó? Déjenme aquí en los comentarios si no se los hubieran llevado, güey. Están en gustos, güey. Pero muchos coleccionan He-Man, Tondercat, Silverhawks. Tonderhawks, Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball. Pero, o sea, ver este tipo de figuras, de series, es nada común. Es raro, exactamente. Entonces, esto para mí es lo que me gustaría coleccionar. Cosas que ya no son tan comunes. Y, pues, precisamente, los juguetes olvidados. Los juguetes que nadie recuerda. Exacto. Y fíjate, la complejidad de esto es que no los venden en México. Yo cuando me di a la tarea de conseguirlos, los busqué en eBay, los busqué en varios lugares y no había. Y encontré una página de juguetes japoneses y me costó muchísimo traerlos a México. No. Entonces, pues, afortunadamente llegaron, los tuve y, bueno, los disfruté muchísimo. O los estoy disfrutando. Este vamos a verlo así como rápido. Solo que les decía, la serie que más me gustaba en toda la historia son los Silverhawks, ¿no? Y, bueno, amigos, estos son los de Super 7. Los de Super 7. Y, bueno, ahí tenemos un Optimus tamaño gigante de Lego. Que es bastante padre. Se transforma también. Hubo figuras ochenteras. Esto los hizo Galú. Eran unas figuras más pequeñas. Que parecían como ya Jaws, pero un poquito más altos. Y, bueno, Neka nos dio la fortuna de tenerlos. Entonces, aquí tenemos a Mandrake. Mira, quiero checarlo. Tenemos a Roldán o Flash Gordon. El detalle que le están haciendo en los rostros está impresionante. Y la movilidad, ¿ve? O sea, tiene articulación en la punta de los pies. La verdad es que le aplaudo a Neka. Me gustaron muchísimo. Me la aplaudan, güey. Exacto. Aquí está el famosísimo villano. Y yo creo que el que tenga la tela te da un plus, ¿no? Te da como una cosa padrísima. Sí, fíjate que yo coincido contigo ahí. Lo que es el textil en las figuras sí les da un plus siempre. Este es el robot, el malo, el Hax. Ah, está súper padre. El Hax de... Que era de hielo, ¿no? Que era de Ming. Está loquísimo. Este está padrísimo. El trabajo de pintura que le dieron está... Y, bueno, aquí tenemos algo legendario. El más famoso, ¿no? Y de los famosones. Y de los más queridos, ¿no? Está bien. El fantasma, ¿no? El fantasma que camina. Digo, antes de cualquier cosa, ustedes saben que hay cómics. Esto salió de unos cómics. Claro, sí. Hay cómic de Mandrake donde su fiel compañero era Lotario. Lotario. Lotario era un rey. Pero como se hizo guardaespaldas de Mandrake, pues los acompañó en sus aventuras, ¿no? Y tienen cómic los dos. El fantasma, pues es lo que más asemeja al Black Panther, ¿no? De Marvel. Yo creo que de ahí se inspiraron, ¿no? Porque creo que fue primero el fantasma que Black Panther. Sí, no. Sí, por supuesto que sí. Caricaturas que nadie se acuerda. Esto es una caricatura que se llama Saber Rider. Precisamente por eso es el tour, güey. O jinete sable, perdón. De tu colección, güey. Porque en Esby, digo, sí hay cosas que mucha banda ha visto. Hay cosas que nada que ver. Exacto. Esto es japonés también. Wow. Este es un robot. Se llama Bismarck. Y la serie a la que pertenecía es la de jinete sable. Esta se supone que es la nave con un sword. Y se metían aquí. No era una nave. Y bueno, aquí estaba el robot. Tiene una muy buena transformación. La verdad es que está bonito, ¿no? Sí, fíjate que yo siempre le he aplaudido eso a los japoneses. El crono, güey. Sí, tiene algunos. El cómo se dan a la tarea de darles arme, ¿no? Sí, esa movilidad, esa jugabilidad que le dan a los juguetes. Y bueno, le pusieron Bismarck. Porque no sé si ustedes sepan que hay un barco. Ajá, sí, sí, sí. Bismarck. Yo lo encontré aquí en México tirado en una chachara, pero estaba lleno de lodo. O sea, estaba como con lodo, no sé, petrificado. Y entonces yo lo vi y yo lo conseguí exageradamente barato. O sea, una cosa que dices, no manches. Pero bueno, aquí está. La verdad es que tiene sus stickers bien. Y es de los consentidos. Y es de los consentidos. Porque jamás lo he visto, ¿no? Aquí es donde se rompen las piezas. Aquí es donde se rompen las piezas. Rescatadores, pues, esta pequeña visita ya ha finalizado, mi querido Eker. Muchas, muchas gracias, de verdad. De contrario. Oye, ¿qué nos espera de... Para el próximo episodio, ¿crees que haya material? Pues sí, van a llegar unas que otras cositas. Algo también de los noventas. Yo creo que es algo que a todos nos gusta, que es mi superior favorito. Y es Batman. Ok. Y aparte es lo que viene, ¿no? Digo, ya lo de los noventas es lo que viene fuerte. Sí, lo que viene fuerte, exactamente. Entonces voy a tener algo de Batman. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Y algo de Robocop también. Ah, ok. Ah, también está bueno. Está bueno. Mientras no se despeguen, porque nosotros nos vamos a seguir con esta restauración. Todavía no termina de pegar, pero pues nos vamos al taller a terminar este pulsar. Todavía falta un último paso. Así que, pues, vámonos. Rescatadores, ya ha pasado en aproximadamente más de 24 horas. Y ahora sí, es momento de pulir nuestro pulsar para que este pecho se vea espectacular. Ahora sí vamos a poder ver todos los órganos internos que tiene nuestra figura. Y, pues de paso, ya poder ponerle su brazo faltante. Aquí ya le estamos aplicando el pulimento para dejar el pecho de nuestro pulsar impecable. De hecho, ya le hicimos una limpieza previamente. Ya lo lavamos para quitar todos los restos de impureza que traía nuestra figura. Y, pues también quiero que le hagas aquí, mi amor, un zoom. Giselle es la que nos va a grabar estas partes. Mi niña, mi hija. Así que califícale ahí su chamba. Metiste tu dedito, ¿verdad? Pues vamos a darle. Mira. ¿Se alcanza a ver? Y, este, pues yo ocupo un trapo seco. Obviamente es un trapo de franela. Entonces, no, de algodón, si quieren. Entonces, no, no se ocupa más. Entonces, acabo de poner nuestro brazo en agua caliente para que el plástico se ablande. Entonces, y así vamos a poder ponerlo en su lugar perfectamente, correctamente, sin tener que estar batallando. ¿Vale? Nada más hay que secarlo. Aquí, es sin hacer una palanca, es derecho. Hay que apretar derecho. No de un lado ni nada, es derecho. ¿Vale? Y ahí está. Perfectamente en nuestro brazo. En su lugar y totalmente funcional. Vamos del otro lado. Y vamos a usar exactamente lo mismo de este lado. Fue muchísimo más sencillo. Y ahí está nuestro pulsar. Totalmente funcional de los dos brazos. Miren qué bonito quedó. Vean cómo brilla. No, es que sí, se ve espectacular. Igual, quiero que vean, ahora sí, cómo acciona. ¿Cuál es su acción? Ahí se ven los pulmones, cómo se inflan. Y vean la sangre. No, es que es un juguetazo, neta, eh. Qué buen juguete, de verdad. Bueno amigos, pues este video se ha terminado. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No se olviden de suscribirse al canal, darle like, comentar y activar la campanita de notificaciones para que sigas disfrutando de más contenido como este. Déjame aquí en los comentarios qué te pareció esta restauración, qué te pareció la colección de mi amigo Iker. Estaba pensando, pues igual darle un pequeño retoque. Para mí es más importante dejarlo así, como es original, o digo, los años que tuvo de juego este pulsar. Pero también le podemos pedir a mi amigo, a Papa Davis o a Mel, que nos ayuden a igualar, pues un poquito de la pintura y la cara de nuestro pulsar para que se vea más espectacular. Recuerda que restauramos por gusto, pero que coleccionar es nuestra pasión. Y no te olvides de siempre darles una segunda oportunidad. Estás viendo Juguetes Olvidados.